Esto es, para Durango, por tu futuro, Leticia Herrera. Vamos arriba, llegó la hora, con Leticia Herrera, un buen futuro, como senadora, te dará respuestas, y con su experiencia, ganaremos juntos. Vamos arriba, llegó la hora, con Leticia Herrera, un buen futuro, como senadora, te dará respuestas, y con su experiencia, ganaremos juntos. Vamos a ganar haciendo mucho más, dando nuestro amor y entrega, la mujer de valor que pone su pasión por ti, es Leticia Herrera. Vamos a ganar con fuerza y voluntad, para hacer que Durango crezca, compromiso de una mujer honesta, Leticia Herrera. Vamos arriba, llegó la hora, con Leticia Herrera, un buen futuro, como senadora. Votar por Enrique Peña Nieto es dar un voto precisamente a que haya esa paz y esa tranquilidad, que nada más durante 80 años que gobernó el PRI nos lo dieron. Bueno, votar por Enrique Peña Nieto es darle un voto al empleo, dar un voto a nuestros hermanos campesinos para poder reactivar el campo. Por eso necesitamos que Enrique Peña Nieto sea nuestro presidente de la República. Ya basta de este gobierno federal tan insensible. No se vale que Durango necesite esos recursos y el gobierno federal diga que no los tiene. Que aquí es donde está el hambre, que aquí es donde necesitamos el apoyo, que aquí es donde hombres, jóvenes y mujeres necesitamos reactivar a nuestro municipio. Necesitamos reactivar nuestro país, pero sobre todo reactivar a nuestro estado. Por eso es que yo les pido, con todo respeto, que apoyemos a Rubén Escajeda, un hombre que ustedes ya saben fue presidente municipal, ya fue diputado local, fue mi compañero diputado federal. Me consta que había veces que lo veía salir enojadísimo porque se aventaban buenos pleitos para poder traer apoyo a Durango para los campesinos. Gracias Rubén, me consta porque lo vi y lo vi participando en eso. Pero decirles de verdad, señoras, yo me comprometo con ustedes como mujer que soy a velar como siempre lo he hecho, como presidenta municipal lo dice, volver por las mujeres. Necesitamos también quien alce la voz en el Senado de la República para que nuestras mujeres del campo tengan más proyectos productivos, mejores oportunidades. Esto es para Durango. Por tu futuro. Con todo el respeto que me merecen, con toda mi humildad, con ese carácter que me caracteriza de mujer fuerte, de mujer que voy a alzar la voz. Quiero decirles que nos apoyen este primero de julio, que nosotros velaremos, tanto Rubén, Ismael, apoyaremos a Enrique Peña Nieto para velar por los intereses de todas y de cada una de ustedes. Créanme que como mujer que soy a mí me duele ver la cara de tanta mujer que he visto en el Estado por el hambre que padecen muchos de sus hijos, pero sobre todo por la angustia de haber perdido a un ser querido. Yo también soy mujer, soy un ser humano y eso cala y duele aquí adentro. Por eso ojalá me permitan ser la voz de ustedes en el Senado de la República para poder llevar con Enrique Peña Nieto el rumbo de este país por donde debe de ser. Yo les quiero decir que voy a ser como lo hice cuando fui presidenta municipal, como cuando fui diputada federal y diputada local. Yo mi sueldo lo voy a seguir donando, siempre, siempre. Yo no tengo más que el único interés y la necesidad de que ustedes me brinden su apoyo para ir a servirles allá. Yo no necesito el sueldo y si ese sueldo puede ayudar a alguna familia en escasos recursos, a alguna mujer, a algún joven para estudiar, con mucho gusto, tanto la empresa de mi padre como su servidora, vamos a seguir apoyándolos siempre que ustedes los necesiten y que ustedes nos sigan brindando. Esto es Para Durango. Yo no soy una mujer diferente como la que se anuncian unos letreros. Yo soy una mujer como usted, como tú, como tú, como tú, como usted y como todas las que se encuentran aquí. Esto es Para Durango. Por tu futuro Leticia Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Vamos arriba Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Un buen futuro Como senadora Como senadora Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Vamos a ganar haciendo mucho más Dando nuestro amor y entrega La mujer de valor que pone su pasión por ti Es Leticia Herrera Vamos a ganar con fuerza y voluntad Para hacer que Durango crezca Con promiso de una mujer honesta Leticia Herrera Vamos arriba Vamos arriba Llegó la hora Llegó la hora Con Leti Herrera Un buen futuro Como senadora Te dará respuestas Te dará respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos Para luchar con Durango Hay que llegar a enseñar Con un equipo entregado Que nos ha dado Mucho gusto estar aquí En Horizonte Con la gente de aquí Y la de San Julio Dirles el porqué Es muy importante Muy importante El votar por Enrique Peña Nieto Esta elección Señoras, señores Es histórica No nada más para el Partido Revolucionario Institucional Es histórica para el país Es la última oportunidad Que tenemos los mexicanos De volver a recuperar El rumbo de este país Con Enrique Peña Nieto Hay que darle ese voto de confianza A Enrique Peña Nieto Votar por Enrique Peña Nieto Es dar ese voto Porque nuestros esposos Nuestros hijos Y nosotras mismas Tendamos más Y mejores empleos Y bien pagados Votar por Enrique Peña Nieto Es votar Porque haya becas Becas para nuestros jóvenes Como ya se comprometió Enrique Becas de transporte Y becas para los estudios De todos sus hijos Votar por Enrique Peña Nieto Es votar Porque se amplía El programa de oportunidades Porque ya lo firmó Y así lo dijo Esos son los compromisos De Enrique Peña Nieto Esos son los compromisos Que ha firmado Que ha firmado Y cuando fue gobernador del Estado de México Los seiscientos compromisos Los seiscientos compromisos que firmó Los cumplió Más todo lo demás que hizo Queremos Que México cambie Y al menos yo Como madre de familia Que Leticia Herrera Seguirá donando su sueldo Como siempre Lo he venido haciendo Desde que fui presidenta Diputada municipal Diputada federal Diputada local Diputada local Con mucho gusto Si ustedes me apoyan Para la senadoría Yo seguiré donando Ese sueldo Que tanto Siempre lo necesitan Mujeres Mujeres Jóvenes Para poder ¡Vamos a ganar! 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 Esto es Para Durango ¡Porto Futuro!